Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué hay con las mamografías? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Varias personas nos han estado preguntando en Metabolismo TV en relación al peligro, a la conveniencia, a qué sabemos sobre el tema de las mamografías. La mamografía es un estudio radiológico que se hace en el seno de una mujer con el propósito de tratar de encontrar un cáncer antes de que ese cáncer se haya desarrollado fuera de control. Pues quiero compartirles la información que he estado investigando sobre el tema de la mamografía, sobre todo mirando el tema de los estudios que se han hecho en las mejores universidades para hablar sobre el tema de cuán conveniente o cuán peligrosa puede ser la mamografía que de hecho usa radiación. Ok, voy un momentito a la pizarra para darle algunos datos sobre el tema de la mamografía de forma de que si usted tiene esa necesidad o con su esposa o usted misma tiene esa necesidad, que sepa realmente algunos puntos de vista que le ayuden a decidir sobre lo que sería la mejor decisión al respecto. Voy un momento a la pizarra, fíjense. La mamografía pues mide con radiación una radiografía de lo que está pasando dentro del seno de una mujer. Veamos aquí, un seno es algo así. El seno es por lo menos 85% grasa, ok. Esa es la razón por la cual una mujer cuando adelgaza mucho se le bajan los senos, le baja de copa, ¿no?, porque el seno es principalmente grasa. Ahora, el seno tiene unos conductos muy delicados dentro, que son unos conductos de sangre que le dan servicio al pezón y que son los que le dan vida al seno como tal porque ese tejido está vivo, ¿no? Ahora, cuando se hace una radiografía se utiliza radiación. La radiación pasa a través de ello, se refleja en una placa y se asume que cualquier tumorcito que haya va a quedar reflejado en la placa, pero he estado mirando los estudios y básicamente sabemos que la radiación es una de las causas reconocidas de cáncer. La radiación como tal es una de las causas reconocidas de cáncer. Las instituciones que promueven fuertemente la mamografía con radiación aseveran que el nivel de radiación que se está impartiendo al seno es tan y tan bajo que realmente no puede producir cáncer, pero el dato estable que yo tengo desde el metabolismo y de lo que he visto en el tema del metabolismo es que todas las células pues tienen su DNA. El DNA es como el plano principal de la célula que es el que determina las características hereditarias y demás y se sabe porque está documentado que la radiación puede afectar el DNA. Ahora, para darle datos un poquito más amplios, hubo un estudio que se hizo en Toronto, en Canadá, donde se siguió a 40 mil mujeres, 40 mil mujeres por 13 años. Esas 40 mil mujeres se hizo en la Universidad de Toronto y lo puede buscar usted en internet. Esas 40 mil mujeres se dividieron en 20 mil que se hacían mamografías y otras 20 mil que se hacían solamente análisis de palpar el seno frecuente. Lo que se descubrió con ese estudio de 40 mil mujeres eran mujeres de 50 a 59 años de edad y eran 40 mil de ellas que se dividieron en dos grupos de 20 mil por 13 años. 20 mil de ellas se hacían mamografías una vez al año, de los 50 hasta los 59 y las otras 20 mil se hacían constantemente, periódicamente se hacían el palpado para ver si sentían algo en el seno y básicamente lo que se descubrió fue esto. De estas 20 mil de acá que hacían las mamografías, 612 al final de 13 años salieron con un cáncer y 107 de ellas murieron ¿ok? Si usted mira estos números se va a dar cuenta que estos dos números son casi iguales. Lo que reflejo este estudio de la Universidad de Toronto que era con 40 mil mujeres de 50 50 a 59 años de edad es que en realidad la mamografía está haciendo muy poco por detectar el cáncer porque no hay diferencia básicamente estadística en la mujer palparse frecuentemente y hacer la mamografía donde de todas maneras se está arriesgando a asumir más cáncer porque le está metiendo radiación que es una de las causas reconocidas de cáncer. Ahora le digo un poquito más, en Estados Unidos una de las revistas científicas más prestigiosas publicó un estudio donde se le dio a 108 técnicos de radiografía, estamos hablando de radiógrafos, estos son las personas especializadas en leer una placa de radiografía para decir aquí hay un cáncer, aquí hay un tumor, esto es sospechoso, lo que sea. A estos 108 radiógrafos se les pasó un total de 79 placas de pacientes que habían tenido cáncer o que no habían tenido cáncer y básicamente se les pasó esas 79 placas para que las evaluaran los 108 y cada uno dijera aquí hay cáncer, aquí no hay cáncer, aquí hay cáncer, aquí no hay cáncer y mira lo que resultó de ese estudio, de hecho está publicado en el Medical Journal de la American Medical Association, interesantísimo. Las 79 placas pasaron por cada uno de los 108 para que las evaluaran y mira lo que resultó, 21% de los radiógrafos declararon cáncer en mujeres que no tenían cáncer, o sea que las placas eran placas de mujeres que no tenían cáncer y sin embargo ellos encontraron ahí un cáncer. 10% de los casos de los radiógrafos tuvieron un 10% de los casos donde básicamente lo que hicieron fue decir hace falta una biopsia, biopsia, ¿ok? La biopsia es un procedimiento quirúrgico de cirugía costosito, muy doloroso que es para sacar un pedacito de algo y ver si realmente es canceroso o no, pero hay una incisión, hay una operación, hay que usar anestesia y todo ese tipo de cosas y fueron casos innecesarios y luego hubo un 42% de casos donde básicamente encontraron que no había cáncer, no cáncer, descubrieron en casos que si tenían cáncer, si tenían, ¿ok? En efecto, ¿qué fue lo que se descubrió con este estudio que está publicado? Pues se descubrió que no es muy efectivo, por lo menos el sistema de evaluación, de detección porque hay demasiada cantidad de errores. Ahora, ¿por qué esto continúa promoviéndose tanto? Bueno, calcule usted esto, fíjese. En Estados Unidos se calcula que hay algo así como 62 millones de mujeres sobre 50 años de edad, que es donde más ataca el cáncer, el cáncer de seno, 62 millones. Si cada mamografía se cobra en Estados Unidos a 100 dólares en 62 millones una vez al año después de los 50 años de edad y cada biopsia, esta es la mamografía, mamografía y cada biopsia se cobra más o menos en 1100, pero si usted saca los números verá que esto es una industria de unos 8 billones de dólares, que son miles de millones. ¿Qué pasa? Este es el cuadro donde posiblemente lo que está habiendo más un interés en esto. Yo le recomendaría, si usted quiere traer la prevención, que se palpe y investigue lo siguiente. Hay una ciencia que se llama termografía, donde básicamente miden el seno y miden el calor que proyecta cualquier tumor que tenga dentro. Esta tecnología se ha dicho, algunos expertos afirman que puede detectar el cáncer antes de que llegue a crecer suficiente, porque calcula el flujo de sangre que está llegando hacia el tumor. Así que esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.